Música Música ¡Felicidades, que bonito, que bonito, que bonito! ¡Sueño cumplido, señorías! ¡El escambio catalán, Joel! ¡Sueño cumplido, señorías! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es Lula? Hoy no me llamo Juelo, hoy me llamo Macori Cucco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Rica Cucco? Rica, lo moleste Antes era mi hijo, hoy me hizo joven ¡Gracias! ¡Gracias! Hace o más no de losМacori Cucco ¡Gracias! Ch oneself ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el Parque del Hidalgo. Aquí nos encontramos, en el Parque del Hidalgo, por medio del canal de Chato Gasparín Vlog. Él ha pagado 15 canciones para la boda de Pitupina y Joel. Aquí la voy a entregar yo al Cubo Salvaje. Él ha pagado 15 canciones del canal de Chato Gasparín Vlog, para la boda de Pitupina y Joel. Como llamada Ruth. Aquí la voy a entregar yo a él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!